Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Seguimos con la serie de cómo jugar la guía definitiva a cada línea Y como sabéis os traigo a los mejores Así que, por supuesto, he contratado con The Noob Mini Con The Noob Para los pocos que no lo conozcan es Jugador de competitivo, jugó en Team Queso, con ellos se fue a Brasil Jugador de... Ahí no me sale, justo lo acabamos de hablar ahora De Cream Y te fuiste a Australia también en la SL Uno de los mejores supports de Europa, sin ningún tipo de duda Así que, bienvenido The Noob Gracias, mi papi me ha dado permiso Nada, muchas gracias por venirte Y bueno, vamos a hacer una guía completa de cómo jugar support Yo creo que esa guía es la más necesaria Porque me estoy contando que mucha gente no va a support en las partidas Que te encuentras un Arthur support Bueno, malos support se ve, pero bueno, aún puedo hacer algo más Pero vamos, que es una locura, ¿no? Así que nada, vamos a hacer como las demás Y explicaremos los tipos de support que hay Cómo jugar con ellos En función del estilo Vamos a ver tres imágenes también De picks para que podamos entender un poco mejor Qué cogernos Y después te preguntaré si te parece bien Tu tier list De los que crees que son mejores Vale, pero yo con eso voy a ser muy sumotopea Así que me da igual que sea una F Que a nadie la voy a meter ahí Vale, pues venga Vamos a empezar con los tipos de support Vale, yo diría que hay tres Que sería el support Support, que es el que te cura O mete el CC y tal Pero tiene poca vida Después estaría el tanque Que es, por ejemplo, una Arun Que tanquea muchísimo Y después está El support más agresivo Como puede ser un Ormar, ¿no? Quizás Perdona, Maloch Sí, incluso Maloch también Diferenciaríamos los defensivos Y agresivos En plan por el Por el engage que tienen Quizás Sí, se podría diferenciar Aunque es también tu estilo de juego Por ejemplo A mí me pasa mucho Cuando están en Tienqueso Que con Alix yo jugaba muy defensivo Pero cuando enfrentamos a otras personas Otros equipos, por ejemplo Contra noves Jugaba muy agresivo con Alix También según el estilo del jugador Un support defensivo Se puede comportar como un agresivo Vale En función del equipo Tú que te pillas En plan Después vamos a profundizar más Pero tú de primeras Si ves, por ejemplo Un top que va a Zuka Tú ya te pillas algo más defensivo O no tiene que ver ¿Sabes lo que te quiero decir? No, porque soy un campeón Por ejemplo Si veo un Zuka Luego un Enzo Pues ya a lo mejor me pillo una Arun O me pillo algo Que pueda defender al carry Pero normalmente Cuando veo más picks De hecho el Super Es una de las últimas cosas Que se cogen por lo mismo Porque cambia mucho Según la composición Me refiero Tiene que haber alguien Tanque-tanque en el equipo Esa es la gran duda Que tengo yo Porque muchas veces Ves equipos que no tienen tanque Van con una Alice Y todo a full agresivo No, necesita un tanque seguro No puedes jugar sin tanque Necesita la frontliner Tío que ponga el pecho ahí Y zone Ponga el pecho ahí O sea Si no hay Si no hay un tanque Tú vas su por tanque No vas una Alice Me refiero Exacto No, si no hay tanque Me tengo que coger un tanque seguro Por mucho que me apetezca Cogerme otra cosa Ok, vale Es que esa es la duda Que tengo muchas veces De ir súper agresivo Y dices tú Bueno, pues me pillo una Alice Y vamos todos a una Vale Y una Alice Al revés Cuando hay tanque Ya en el equipo O Hablo de una Alice Como una net O algo así Normalmente La Alice O la net Me la cojo en función De que ya haya un tanque A no ser que sea yo De los primeros picks Y esté obligado a elegir Ya un support Sí Ok, no sé si va a haber tanque o no Y ya decido Según lo poco que he visto Del enemigo de nuestro equipo Pero Normalmente me lo cojo Cuando tengo un carry Tengo un carry Que sé que voy a tener que proteger Porque es primade Por ejemplo A un tío que ya conozco Y es bueno Que prefiero pelearlo a él O cuando Necesito sonar mucho Crear un área de confort Por ejemplo Ellos tienen Tienen a ellos Un tío que engaguea mucho Y muchas otras cosas Que se quedan en la balde Por ejemplo Con una Alice Puedes tirar la ultimate en medio Y el tanque se queda vendidísimo Porque los demás No pueden pasar Vale Tú por ejemplo Hablando de esto Tú te pillas En función del engage Del ease engage ¿En qué te Me refiero? ¿Qué tanto por ciento te fijas? Es decir Ellos tienen un crina Pues me pillo una Una Bueno Una mina De cabeza ¿No? Para agarrarlo O una Arum O no te fijas tanto Y prefieres Si no hay engage En tu equipo Ponértelo tú ¿Sabes? Me fijo más Estamos hablando De competitivo De solo Q De ranked De solo Q Y trio Q Ok Solo Q Trio Q Me Normalmente elijo Lo que vea que puedo carrelear Si veo que es peligroso De su equipo Por ejemplo Es un crina Y el peligroso De nuestro Es una Una de carry Pues me cojo por ejemplo Una Arum O una mina Como has dicho Para ganar al crina Si no he visto por ejemplo Que tienen a ellos Ni que estamos nosotros De peligroso Me cojo un pick safe Que puede hacer más cosas Como puede ser un loot Que tenga engage Desengage Protección Tanque ¿Cómo ves a Zain? Que el otro día Sancro habló muy bien De él A Zain Lo veo muy bien De hecho A mí se le da muy bien Porque yo siempre pego Un poquito de dar Y se paso por delante De más en el que me pueden casar Y ese me da esa seguridad Es un campeón muy bueno Que da engage Desengage Tanquea mucho Puede ser de balen De front lane El único problema Que le veo Es que Cuando tienen botas atoradas Se bloquea mucho la primera Tío La han puja un milímetro Y ya te ignoran Prácticamente Es un buen campeón Y una pregunta También Ya que estamos hablando De estos temas Cuando A veces ves Que el equipo enemigo En plan Se pilla por ejemplo Una Violet Que tiene un montonazo De rango Y tu equipo Se coge un ADC jungla Y el top No tiene ese daño Que pueda ir a por esa Violet ¿Tú qué tipo de support Te pillas Para intentar contrarrestar eso? Porque muchas veces La gente ves Que no llega a esa Violet ¿Cómo lo puedes ayudar Desde support? Pues a lo mejor Como te he comentado al principio Viendo que estamos Nosotros Carre en jungla Pues me pillo un maloch Empiezo con experiencia De dos líneas De medio De abajo Y de la jungla Quita experiencia De otras líneas Para poder coger Nivel 4 pronto Pienso pingarle A mi carry jungla Que venga conmigo Y te veo Directamente con el maloch Y aparte de malos ¿Me puedes decir algún otro? Pues un normal Por ejemplo También estaría bien Vale Incluso Espérate que Es que tengo más memoria Un nivel Un hipnet Un ship Incluso un joker support ¿Sabes? Si empiezas bien Con el earlier Joker support Revienta tío Sí Ya lo vimos con Nova Una partidita Que lo sacó Y se sacó del mapa Vale Perfecto Pues eso me queda claro Es que eso siempre Es la mayor duda Que tengo a la hora De picarme un support En plan ¿Qué tipo de support Me pillo? ¿Sabes? En plan ¿Me pillo una Alice? O una Arun O todo lo contrario ¿Sabes? Vale Pues bueno Como siempre tenemos aquí El mapa tal Bueno Vamos a explicar Support Para todo el mundo Vale O sea Gente que no jugará Nunca support Pues que quiera probar Ir support Intentar enfocarlo así Entonces El support siempre va Con el ADC Y va a la línea Donde está el dragón Vale Normalmente Es O sea Se llama la línea de bot Y es donde solo hay un hueco O sea Si hay dos huecos Es el masacrador Y ahí va el top Vale Nosotros vamos Para la línea de abajo Pero Hay el support roaming Que aquí En 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 Arena of Valor Se lleva muchísimo Entonces Primera pregunta sobre esto En plan ¿Cuándo quedarme en la línea Con mi ADC? Y ¿Cuándo ser roaming? Ahí tienes que fijarte En varios factores Por ejemplo Dónde está el support enemigo Qué tipo de Qué tipo de Se tiene Que tienen ellos Si tú Se está ganando la línea La está perdiendo Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo muy sencillo Que es por ejemplo Tú Tu jungla empieza En la línea de top En el rojo Para dar espacio Para cancar abajo ¿No? Sí Tú siempre empiezas Cubriendo el invade Como es obvio Sí Cuando tú chequeas bien Y vas con el nadie Pues tú rápidamente Cuando ves que en el peligro Rota la leña A la parte de De rojo Vale Para dejarle De arrojo Vaya que estén invadiendo El rojo Mientras que tú estás Proveniendo al azul Y de ahí Según como veas Si tu carro arriba Sobra o no Vas a ayudar a tu carro A quedar un poquito La presión Y si tu carro está bien Pues ayudas al medio A limpiar el medio Y rotas luego abajo Con tu carro Así ahí consigas Darle más ventaja De la que ya tienes Amigo Vale O sea Primero Defendemos El jungla ¿No? Obviamente Cuando vemos Que ya hace la rotación Hacia abajo Si el ADC Digamos que Va mejor Lo dejamos ahí suelto Y vamos a por el mago Porque en teoría La rotación perfecta Es support Jungla Y mid Todo el tiempo Vale Si ves que tu ADC Queda atrás Ahí sí que le apoyas Más la línea Te quedas con él Claro Lo apoyo para que no Lo hagan vacar pronto Porque si vacar pronto Pierde una buena línea De minion Que eso puede ser La victoria o la derrota En línea Solo Q Haces así también O sea No haces lo típico De esperar al jungla Y con el mago Siempre O sea Te que sentas En la DC también Sí claro Solo Q También me centro En la ADC A no ser que sea un tipo Muy tóxico Muy malo Que no tenga salvación ¿Sabes? Vale, vale, vale Perfecto Es tu la idea Que tengas de tu equipo De lo que estés viendo Cómo están jugando Porque sean las líneas Que te van a dar la victoria Vale Hay un rollo Bueno Que se está viendo ahora Con el tema de élite En este de la pasta Que sobre todo Se ve mucho con las Alice Que está acompañando Al jungla Todo por aquí Hace la jungla con él ¿Sabes? Así lo que hace Es que el jungla Acaba antes la jungla Y hace el primer gankeo Rápido abajo ¿Tú cómo ves esa jugada? Muy bien Pero tiene un problema Imagínate que te estás haciendo Acá de empezar la partida Te das el ítem De el azul Que abre de la pasta Y te quedas con Alice Y no te el blue Y ahora tu equipo No le da por defenderte Tu rojo Y te entra un support solo Y te robas rojo Tienes que tomar buenas decisiones Tienes que estar atento También de que defienda Tu equipo Y si no Te tienes que joder Y ir a defender tú Amigo También hay que hacerlo Con cabeza Porque luego te entra Un tío solo Y te roba un buffo De gratis Y ya por mucho Que haya ganado oro Y habéis terminado antes El jungla perdí un buffo No a nivel 3 No a nivel 4 No a nivel 3 Está ahí con nivel menos Gankei Me mata Vale Me da la sensación Que no lo descartas Pero depende mucho Como veas el equipo Donde está enemigo Y todo eso Es que es tomar decisiones Super siempre ir tomando decisiones Me quedo con el jungla Apoyar mil Voy para abajo rotando Es tomar decisiones En cada momento de la partida Y una decisión buena O una mala Te da una jugada O te la quita ¿Quién manda en el mapa? ¿El support o el jungla? Es seguro Normalmente por ejemplo En Team Queso Y Buster Era el que mandaba Y en Krim también Era Fros el que mandaba Pero yo lo que hacía Era apoyarlo Eran como 50-50 En los jungla Tomaba las decisiones Definitivas Mientras que yo iba aportando ideas Y aportando información Pero cuando juegas Ranked ¿Vas tú diciendo A dónde hay que ir? ¿O tú sigues al jungla? Yo lo intento Intento pedir ayuda Pidir que me siga Por ejemplo Que hago mucho Puse la línea en medio Y poner un pin de sígueme Y por un bichillo lateral O ir abajo Pero ya tienes Ya tienes que comprender Que a lo mejor Al mil le va a sudar la polla A todo Y no te va a seguir Y se va a quedar bajo torre Vale Para resumirlo Que no haga denuto del chollo El support roaming Es eso El support tiene que ir Protegiendo la jungla Todo el tiempo Intentar limpiar rápido La línea con el mid Para que haga la rotación De tres De mago Jungla y support A la línea donde tienen El objetivo Bien sea el dragón O bien sea el masacre Todo esto viene Porque te iba a hacer una pregunta Pero se me fue la olla A la hora de proteger Yo conozco muchos Supports Que son demasiado agresivos Es decir Van a hacer el CC Al enemigo En vez de hacer el CC A tu ADC Vale Usando la lógica Dices tú Bueno si Si ves que el ADC Va a sobrevivir Pues ya ni le cubres Pero hasta que punto Es bueno Lanzarse tanto Y dejar desprotegido ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso ya es tu mares Como he explicado antes Yo lo que hago muchas veces Incluso a mi Yo también me paso de grade Y muchas veces me separo mucho De ADC Por engaguear Y me matan al carry Y es culpa mía Pero yo lo más óptimo Que veo muchas veces A no ser que tengáis Un engagement free Donde el carry No va a tener problemas Es Primero pilear Por tener el ADC Cuando veas que tu ADC Está a salvo Tirarte ya por sus carries Pero primero asegurarte Que tu carry está a salvo La cosa cambia Si por ejemplo Tu carry va a 0-10 Y su carry va a 10-0 Te interesa más Matar a su carry Que no maten al tuyo Porque su carry Va a hacer mucho más daño En team fight Vale Estoy empanadísimo Macho Te iba a comentar Si el ADC No está fuerte Como es el caso ¿Tú proteges al mago también? Claro Aunque el mago Normalmente no hay que protegerlo Porque los magos Que se juegan ahora Son cosas súper agresivas Como Tule No sé Liliana Por ejemplo Si tienes una laser Te sale más rentable Protegerlo Aunque a laser Ya se protege solo Pero normalmente Es que ves a una Tienes que ir a una Y tomar la decisión En la team fight No todas las team fight Son iguales Ya está claro Pero bueno Es para que Si la gente tenga Una referencia Pero digamos El compañero A quien tú proteges Es el ADC El mago no El mago normalmente Va a dar su bola Pero si necesita ayuda Lo tienes que ayudar Ya vale Vale También depende mucho De como vaya Si tienes un mago 8-0 Que está reventando la team fight Y a lo mejor Sería más rentable Protegerlo a él Aunque no lo necesite tanto Porque te va a ganar la team fight Y él solo Vale Yo el tema de lanzarte y tal Muchas veces dices tú Bueno yo soy el tanque Pues joder Me voy a meter yo Para que mi equipo Se meta conmigo Porque si no da la sensación Muchas veces que no se meten Pero después dejas a la EF vendido Y hasta que punto Es bueno ir más a saco Sabes lo que te quiero decir Pero quedó claro Vale ¿Quieres añadir algo más El tema de rotaciones O algo así Que se me vaya la flapa Es que Sabes que pasa Como ya hice 4 líneas Yo creo Ya hablé de todo Ya no sé Si me falta algo De rotaciones como super Es un poquito diferente A las otras líneas Porque como super es más Tu toma de decisión Es individual Por ejemplo Cuando ir a la línea de bajo A proteger Cuando ir al medio A ayudar a limpiar Cuando vender el drake Para ayudar arriba A tirar torres El super es tomar decisiones Cada cierto tiempo Decisión de ir arriba Si no Me saldrá rentable Esto no Pero rápido De eso va el super Una rotación buena Una rotación buena Por ejemplo Sería para el objetivo Como te has comentado Limpiar medio El jungla se regrupa Los tres para abajo Matéis abajo Y hacer drake Pero si veis que no podéis Tinfatear de esa forma Sabéis que el jungla Que el jungla enemigo está abajo Y vais a perder la tinfa ¿Por qué no? Hacer que la de ese Limpi se vaya Y los tres regruparos Y ir por la torre arriba Matáis Sin intercambiar drake Drake por kill y torre arriba Vale Bueno Denu como veis Controla muchísimo Me hace gracia Denu Porque estás explicando Super serio Estaba profesional Estás ahí serio Concentrado Vale Perfecto Bueno El tema de objetivos Eso ya lo hablamos En el tema de jungla Así que tampoco vamos A profundizar tal Yo creo que es bueno Que aunque la gente Quiera jugar support Que vea los otros vídeos Para precisamente Ver eso En los demás temas Limpieza de minions Nunca Supongo Porque De esto que ves Al típico support Limpiando la línea Eso lo descartamos Hablando de soroku y trigo Como te has referido A veces tienes que hacerlo Porque te obligan Porque si no pierden la torre Por ejemplo Estás viendo que todo el mundo Está rotando a ese medio O están peleándose en medio Tú no llegas a la línea de medio Y ves una línea Están puesta en torre abajo Pues tú vas a hacer la limpia Antes de que te tienen torre gratis Porque estás en soroku Aunque Aún más alto nivel Nunca debería limpiar Solo debería limpiar Cuando estás apoyando A otro campeón Como sea el misto O sea la de carry ¿Qué item crees Que está mejor O más fuerte De support O si hay varios Si hay alguno Que descartes El que no me gusta nada Es el del escudo Eso lo descarto Yo normalmente Siempre en todas mis builds ¿Y tu favorito? El que más me gusta Ahora mismo Es el combo camara Aunque le digo mucho Según la situación Pero he visto En todo Está habiendo replay De sangre Y todo eso De vídeos que hace Me he dado cuenta Que en Asia Usan muchos de visión Muchísimo Ahora van a cambiar Pero bueno Eso se mantiene Lo de visión Y eso se mantiene Los support van a estar Bastante chetados ahora Y Timmy vuelve Timmy vuelve Al ruedo Sí pero no volverá Como antes Que era 3 segundos De stun Cuando salió Yo no sé O sea sé que le van a cambiar Me pasaron las imágenes Pero no sé exactamente Lo que le van a cambiar Pero es tier SSS Lo pone el chico Este taiwanés No sé Vamos a ver Lo que queda Pero bueno Los itens de support Van a estar guapos Uno te da daño Otro te da Daño mágico Y el otro te da vida En plan Ponerte más Más defensivo Lo puedes moldear Un poco más Y van a tener las activas Sí sí Tiene las activas Que tiene ahora Pero aparte Cada activa Tiene 3 ramos Que sería Es como el lol En plan El azul El rojo ¿Sabes? Pues va a ser así Azul Rojo Y tal Yo creo que Tiene algo malo Y es que Ay este me da ataque Pues me llevo Una telana Support ¿Sabes? Lo que te quiero decir Me da un poco de miedo Para eso Pero Te vas a ver Telana support Robándote Dos fans Con el itens de support De ataque Vale Perfecto Pues nada Vimos el tema De De posicionamiento Bueno Un poquito ya Para profundizar El tema de visión De mapa Si tú por ejemplo Estás haciéndote el dragón Y no sabes Dónde están los enemigos ¿Dónde te pones? Para darle visualización ¿Prefieres cubrir esta parte? ¿O vas por aquí? ¿O te quedas en el río? Aquí ya estamos hablando De También cómo esté Enfocada la partida Dónde estén los enemigos La visión que tenga De qué enemigos Si está el sol Con visión o no Normalmente Me pongo en el arbusto Del blue En la parte Izquierda Aquí ¿no? Ahí Normalmente me pongo ahí Al principio Cuando lo empezamos Para dar visión De la rotación Y cuando veo ya Que ya se está terminando Me voy para atrás Y me pongo justo Detrás del blue Entre el blue y el drake Porque así doy visión De los dos lados Vale Y si es al revés Es decir Nosotros El equipo se lo está haciendo Por esta parte Y tu ADC Está aquí En la parte de abajo ¿Sabes? Sin visibilidad De por aquí Tú prefieres Dar la visión ¿No? Antes que Ponerte aquí Para cubrir La ADC Es que la ADC Se tendría que cubrir En la forma más safe ¿Sabes? Yo estoy por la parte de arriba Y esa parte Es la más safe Para él Él debería estar En la parte de arriba Bueno Viene para la guía De ADC Esto Pero Vale Vale Bueno Supongo que Converse Nada más Ponerte aquí Porque estás cubriendo A cuatro tíos O tres tíos De tu equipo Antes que la ADC También tiene que tener Un poquito Que a veces pensar El super está por la parte de arriba Por la parte de abajo No tengo visión Me voy a la parte de arriba Antes de que me cerraran Cuatro tíos No sé Vale Vale Pues nada Eso Para mí es súper importante Porque muchas veces Eso Ves a la ADC Aquí Ves que le va a ir Jungla por aquí O algo así Y dices tú ¿Qué cojones hago? ¿Le cubro la defensa? ¿Nos pueden venir todos Por el otro lado? O sigo dando visión Por si viene alguien por aquí Que seguramente vengan ¿Sabes? Eso también es la situación Por ejemplo Yo lo que haría Justo en eso Si ya hemos visto Que hay un jungla Y un mid Por ejemplo Por la parte de la ADC Yo me doy la vuelta Y me pongo junto con mi equipo Nos reagrupamos Y vamos a terminar el dragón Defendiéndolo Porque ya da igual Que de visión Porque ya se han hecho Y ya están entrando Vale La visión ya la tenemos Ya sabemos que me vienen Dos por abajo Y puede que uno por arriba Lo importante es reagruparse Y defender ese dragón ¿Tú como Como support OTP ¿Qué crees que es mejor? O sea ¿Cuál es el punto más importante Para ser support? ¿Dar visión? ¿Proteger? Si tuvieras que decir una cosa ¿Cuál dirías? Es que es muy complicado Yo creo que Si tuviera que decir Lo más importante de support Sería la toma de decisión A la hora de derrotar ¿Derrotación? ¿Para que no pillen a alguien solo? ¿Te refieres? Claro Para que no pillen a alguien solo Para crear presión Para hacer buenas jugadas Porque Cada decisión que tomas Cada rotación es importante Porque si Por ejemplo Imagínate Te voy a poner dos escenarios diferentes Una Me voy directamente Me veo que están atacando A mí Yo estoy en medio dando visión De mi medio Sí Aquí Veo que van a ganar abajo A mi carry Me voy directa Una decisión Y irte directamente abajo Si van a ayudar al medio A limpiar El otro medio Le gana prioridad Y ellos rotan antes Y nos quedamos dos contra cuatro Otra Esa sería la que a mí No me gustaría Aunque fuera una decisión La otra sería Ayudar al medio a limpiar Ganeis la presión vosotros Y os rotáis Si os ponéis vosotros Cuatro contra tres Ya Claro Muchas veces ves aquí tal Y el support lo que hace Hostia Que van a poner el EC Y ya baja Y a veces piensas tú Bueno Me quedo limpiando esto rápido Para bajar todos juntos Claro La cosa también Es la situación Claro Es que cada decisión Es importante como support Vale Me da la sensación De que a ti te gusta El support roaming ¿No? ¿Crees que es más efectivo? O sea A mí me gusta mucho rotar Aunque en Krim Cuando estaba en mitad de la de carry En Krim Me practiqué mucho De quedarme con el carry Pero yo se me ha de rotar A todas horas Vale Eso bueno Para la gente que vea el vídeo Dentro de un año Fijaos cómo está el meta Porque si los de carry Son lo más fuerte del juego Pues bueno Proteger un poquito más ¿No? Y tal Pero sí Yo a mí Roaming me gusta mucho más Es más Mis mayores winrates Darenopalor Es jugando support Tengo 60 y pico con Anet Con 200 y pico partidas Y tal Y es por eso Porque doy la visibilidad Y la gente No le viene de primeras El jungle Lo mata ¿No? Ya lo ve venir Por lo menos Si muere Pues ya es cuestión De el otro Que no ve el mapa O lo que sea Pero yo también soy partícipe Por cierto Subiré Mañana no Porque mañana voy a subir Las notas de parche Estas donde comento Lo de Tim y tal Pero pasado mañana Subiré una partida Con Alice Porque la jugué Y estaba explicando En la partida Las cosas que más o menos Estamos diciendo ahora Pero un poco más in-game Así que la subiré también Pues si queréis verla Ahí voy hablando De lo que hago con Alice Vale Algo más El tema de por aquí Por línea De la línea Es que con el support Es rotar Tomar la edición correcta Pero yo si Si me dijeras Que recomendar hacer algo Es siempre ayudar En medio a rotar Y ganar la presión Porque así puedes entrar Puedes gancar abajo Con el medio Arriba Robarle un bichito Un bichito al jungler Incluso quedarte un set Trampeando por un pokeo Tú la visibilidad De jungla enemiga La das tú ¿No? Sí La doy yo normalmente Pero la doy con cabeza Claro En plan Si no sabes dónde está No te metes Te refieres Claro si Por ejemplo Si tenemos la presión De medio ganada Imagínate Hemos limpio En medio La wave Y tengo al medio Bajo torre Si Si me puedo meter Por ejemplo A dar visión De si está su blue O su jungla Está en el blue Pero Si al contrario El medio ha ganado la presión Si te metes al blue Te van a hacer la pinza Y te van a reventar Claro O sea Lo que estoy viendo Es que esto es LOL 2.0 O sea Lo que estás haciendo es Vale Tú Como mid Si vienes aquí A defenderte el blue Te vas a perder la oleada Algo así ¿No? Claro Te lo voy a poner Más sencillo Incluso Tú estás con el medio Estás en los setos del medio Tú y el medio Contra el super enemigo Y el medio O el medio solo Porque el super está Con el ADC Arriba abajo Ganar la presión del medio Al ganar la presión del medio El otro se tiene que quedar Bajo torre Farmeando la web Así que puedes rotar Con tu mist A chequear el blue Incluso robarlo Si tu jugo no está atento Porque está quedando tiempo Otra cosa sería Vamos a ver La situación contraria Estáis dos contra dos En medio Super mist Contra super mist Y te ganan A tirar presión No estás en el certo derecho Si tú te metes A dar A dar visión del blue El medio El medio enemigo ¿Qué van a hacer? Van a rotar a tu blue A su blue Y van a ser En tres junglas El mist Y el super enemigo Y te van a matar Y tu mist No va a poder hacer nada Porque está farmeando Su waste en medio Joder pues esto es muy importante Porque estas cosas Yo por ejemplo No me fijo Si que más o menos Yo sé el timing Se la que habla el blue Vale En 30 segundos Tiene que estar Voy a ver si Si salió Y si lo van a hacer Y claro Hay que fijarse en estos rollos También No me había fijado En el tema ese De la línea de tu mist Porque Con tu rotación Estás Obligando Entre comillas A que el mist O el no se que te ayude Y después vienen Los típicos rollos De Eh estaba su blue No me venís a ayudar Y dice Claro Estaba limpiando mi línea ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Vale 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 Y aparte De que si pierdes esa waste Imagínate Que sobre todo Al más alto nivel En competitivo asiático Ves que no pierden Ni una waste Ni una No pierden ni una Están en todas Muchas veces Tienen Una barbaridad de oro Y te das cuenta Que no tienen ni una kill Pero es por eso Porque no pierden Ni una waste Eh si El otro día Hablando con Clemares Le preguntaba Que tanto por ciento Cree que es importante Para ganar una línea La wave Y me dijo 80% Me dijo Si limpias bien la wave O mejor que el enemigo Tienes un 80% De ganar la línea Claro Solo con la wave Incluso con el last hit Ese euro extra A él no last hit A ningún niño Tú last hit Te has dado A los cinco minutos Vas a tener mil de euro Más que él Si 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 Oye Eso es importantísimo Porque yo por ejemplo No era consciente Tanto del last hit Juegos Juegas lol Y sabes que Lo prioritario Es el last hit O sea Es super importante Pero nadie te enseña Que arena valor El last hit Es tan importante ¿Sabes? Como Matt Te da moro igual Aunque Estás cerca Pues ya está No me arriesgo Me quedo en torre Y cojo el oro igual Pero es una ventaja Que le están dando Y al final Medio ítem O medio ítem Por ejemplo Puede hacer la diferencia De una play Vale Perfecto Bien Para la gente Que es cabezota Y no quiere jugar support Pero le toca ir Esa línea Sí o sí Tienes Opciones Mallots Joker Si vas muy muy greedy Aunque bueno Yo solo veo Un poco más Para equipos organizados Quizás ¿No? Sí ¿Y qué otro Aparte de malos Me podrías decir Porque bueno Malos En una solo Q También se podría llevar No lo veo tan descabellado Un Orman incluso Por ejemplo Orman es un support Pero es un support Que te puedes partir la cara Contra cualquiera A niveles bajos Incluso un cheniel También Que llega un momento En la partida Que tú con un cheniel support Por ejemplo Puedes estar gankeando arriba Formeando arriba Y luego proteger a tu carry Con una ultimate Otra cosa sería Es que Es complicado Creo que no hay Ninguno más Que interese ya Aparte de esos Vale Support Es A ver Esto nos guía ¿No? Pero Alientanos a jugar support O sea A mí me gusta jugar support Lo que pasa es que Como nadie quiere jugar support Ya hay momentos Que dices Que el support no me apetece Pero ¿Por qué te gusta jugar support? Me gusta jugar support Porque estás En todos lados Estás todo el rato En movimiento Haciendo cosas Todo el rato Tomando decisiones Todo el rato En peleas Todo el rato Mirando los sitios No estás simplemente Una línea Farmeando Aparte Si tú le preguntas Cualquier jugador Del máximo nivel Te dirán que support Es una línea De las que más deciden La partida Es la que más decida Es la segunda Que más decide Sí Eso lo dicen todos Jungla, myth y support Es el trío Calatrava En plan Lo mejorcito Vale Pues Vale Joder Mira que tengo Cosas de support Que hablar Pero claro Es que como muchas De las cosas Dependen del mago Del jungla Del ADC Y tal Yo creo que por aquí Ya está bien ¿No? Si quieres decir algo más Así que tal Me tendrías que poner Por ejemplo Ejemplos de situaciones Por ejemplo El jungla está en mí El de arriba Está en la parte de arriba El de abajo está en mí Su ADC Arritada con la wisp En torre Para hablar de esas cosas Me tendrías que dar Ese tipo de situaciones Vale ¿Qué te parece Si lo hacemos de una forma? Ponemos tu link De tu canal en YouTube Abajo en la descripción Y como tú haces directos Habitualmente Explicando en cada momento Lo que estás haciendo Y por qué motivo Lo ven ahí contigo ¿Te parece buena idea? Me parece Venga pues tenéis el link Abajo De DeNuke Yo siempre le he dicho Ahora está muy serio No sé por qué está tan serio Está en plan explicando En plan profesional Pero siempre le he dicho Que para mí Es de los mejores Estimers de Arena of Valor Porque Aparte de la personalidad Que tiene No es el puto amo Explica los directos Muy bien O sea no para de leer el chat Está respondiendo todas las dudas No sé qué Así que os lo recomiendo Obviamente ya lo iba a poner abajo Pero Para que lo sepáis Vale Pues vamos con la segunda parte Y es el tema de los picks Para eso Hemos sacado Tres capturas de pantalla Y las hemos pillado Esto fue propuesta de Noob Y me parece muy buena idea Las hemos pillado A medio Bueno no sé Voy a cerrar un poquito esto A medio draft Vale Para imaginarse Que somos nosotros Los que vamos a picar En este momento Sabemos lo que hay baneado Y sabemos lo que hay piqueado Entonces DeNuke Te dejo a ti Imagínate que ahora vas a piquear Y que piquearías Y por qué Primero vamos a coger La información Tenemos los bans Y tenemos En nuestro equipo tenemos Un Lavi Y una Leicester Piqueados Dos AD Carries sin movilidad Sin nada de movilidad Y en su En su parte tenemos Un Murat Que es un asesino Un poquito más del que de Early Con una Caffney Que también es una AD Carries sin movilidad A ver Caffney Yo pensaría en un support agresivo Para no dejarla escalar Pero la vez que tenemos Un Lavi Y una Leicester Ellos tienen un Murat Ya me plantearía Algo más defensivo Por ejemplo Imagínate Una Aarun Es muy defensiva Para proteger al Carries Y jodería a Murat Pero al tener una Caffney Ya te va a joder más La asistencia A la hora de invadir A primeros niveles Y meter presión A primeros niveles Así que la descartamos Así que pensamos En algo más defensivo Vemos que tú Aquí te quieres coger Un campeón Off-Tank Así que más o menos La parte de tanque La tenemos Así que pensamos Ya tenemos Frontlane Por así decirlo Tenemos dos carries Sin movilidad Así que podemos coger Una Alice Una Nett Para proteger Y que la de carry Y que la de carry Que el jungler O el solene Se carguen ya de Murat De la sombra de Murat Mientras que nosotros Peleamos nuestros carries Así que podemos coger Una Nett Vale Incluso Lumbur Vale, sé lo que quieres decir O sea, sabes que tu equipo Necesita defensa Porque hay poca movilidad Por otra parte Está una Caffney Que como la deje suelta Te puede hacer un destrago Y como ya tienes error Que tiene CC y aguante En plan Tal Ya puedes ponerte Algo más squishy Y pillas por ahí Vale No sé Teníamos que haber pillado La imagen después En plan que se cogió Creo que aquí no había Super en esta partida Estoy casi seguro Vale El tema de CC Como ves Está Aleister Pero después nos quedamos Bueno, y estoy yo de CC Tú ahí te fijas En el tema de CC de equipo ¿O no? Más de bien Que en el tema de CC de equipo Es que en este juego Los support tienen una cosa Es que prácticamente todos Tienen CC Todos Así que eso más Lo dejo más de lado Vale Es que todos tienen Dime un campeón Un support aparte de Chowndar Que no tenga CC ¿Que te diga un campeón Que no tenga CC? Sí, de support Aparte de Chowndar Ni idea A ver La única que se me ocurre No que tenga Que no tenga CC Pero a net Si no juegas bien a net Con la 2 El CC es la ulti Lleva razón Pero la ult Aunque tengas un poquito de CC Al final la 2 Incluso puedes tirar Dos seguidas Sí, sí, sí No, no Si todos tienen CC Es lo que dices tú A ver A lo mejor hay alguno que no Pero tampoco se me ocurre Pero vale O sea Yo el tema de CC me olvido Simplemente me centro en Daño o defensa Y que sea tanque O que ya pueda tener Otras cosas de support Como eso Alice, a net Y esas cosas Curaciones Vale ¿Cómo ves a Peura? Por cierto A mí Peura no me gusta Vale Me ha dado fatal Soy muy manco con ella No sé qué tengo Vale, perfecto Aquí nada más ¿No? Cambiamos de imagen Sí, podamos cambiar Aunque podría apuntar ahí Que un Lumur también hubiera venido bien Aunque fuera más tanque Porque te aporta El disengage El disengage Ese que viene bien siempre Vale, pues segunda imagen Nada, te dejo a ti ¿Lo ves bien, no? Sí, lo veo bien Vamos a ver aquí Tienen un Batman Una sincrona teladas Viendo esto Y viendo que tengamos Un Elandor Jungla Y una Marja Marja más o menos va a ir tanque También parece aquí Que vamos a tener un Joker De Addy Curry La línea de Addy Curry Aquí con lo que estoy viendo ahora mismo Yo me cogería algo muy agresivo Un tanque muy agresivo Por ejemplo un Maloch Porque el Andor Tiene mucha movilidad Para esquivar a Batman Sí Y con Malos Puede joder bastísimo Tanto a Cinco O a Tlana Si a las muy malas A las muy muy malas Te tiran la última Encima de tu Curry Y creas esa zona de confort Para él Malos Ormar por ejemplo Que es de los tanques agresivos ¿Te valdría? Ormar también me valdría Un Lumbur también me valdría Porque aporta lo mismo Vale perfecto Tú si vas solo Q Creo que es una pregunta tonta Pero Te pillas O sea Yo por ejemplo Cuando yo suelo jugar Jungla A mí me gusta cogerme Jungla De último pick Si tengo que piquear de primero A veces prefiero dejar la jungla E irme otra línea A ti como support Te da igual O sea Tú aunque seas primer pick Vas support y tal Si ahí también entra Que soy muy OTP Y aparte de eso Es que Solo Q no confío en nadie más Vale Así que si le dejo la línea Con la que puedo carylear Sería un poco locura Normalmente pienso Vamos a ver Salvarme algo Ya Guardar metal Si no Si no me cojo algo muy estándar Como puede ser Un Lumbur Un Maloch Un Anet Un Alice Algo estándar Que pueda servir En casi todas las situaciones Vale perfecto Bien pues esta Queda clara entonces Es decir Ellos tienen dos Muy Estable O sea que no se mueven mucho Tienen un Batman Pero el Leandor Le tiene mucho esquive Y Joker también lo hace counter Así que en teoría Aunque vayas a por estos dos Seguiría en protección Para agresivo Y a tomar por culo Agresivo Y algo tanky Para darle tiempo A ese Leandor Y a ese Joker De que le tenga A Bad Leng O sea Tú Una Alice Por ejemplo No la verías aquí No tanto como otros No No la vería Porque Con Alice Lo que creas Es una Conforo De hecho Alice Hacia ahora que la van a nerfear Para actuar SS Eso es un campeón Muy roto Sí Sirve para mucho Pero viendo que tenemos Un Leandor Ellos tienen un Batman Yo priorizaría Y algo tanque Y agresivo Para poder proteger Sobre todo La jungla A niveles bajos Y compensar un poquito Esa falta de daño De Leandor A niveles bajos Vale Perfecto Si ellos por ejemplo Tienen Se estaba pensando Cómo preguntarte Tienen una Telanas Que tiene un montonazo De daño Y un Hacen K Claro A lo mejor Héroes Squeezes Aquí No sé si lo dices Por esto Y no me doy cuenta Pero Estos héroes Si yo voy Una Alice Por ejemplo O una Net Me va a matar Súper rápido Entonces Ese es a lo que te refieres Que me peguen a mí Mientras tanto Estos que hagan el daño Los compañeros No, no me refiero a eso Estoy dándome a la prioridad A los campeones Con más engage Para saciarle Darle tiempo A el Andor Porque ahora mismo Lo que estoy viendo De esos equipos Que no tienen tanque Tampoco Tienen El único tanque Que se podría encuadrar Es un par de Solain Eso sería Sobre todo En Erle Sería solo tener un tanque Vale Si yo cojo Con un malo Por ejemplo Cojo el 4 Y saco encima Te lancias en K Batman le saca A mis carries Pero el Andor Lo esquiva Y yo que le meter Como lo mata Claro Queda solo el otro Queda solo el tanque Y yo le voy a aguantar Perfectamente a una Terranasi Y a una Senka Con un malo Vale, vale, vale Muy bien Ojo, estoy aprendiendo muchísimo Es que a mi me encantan Estas seguidas macho Porque Primero A la gente le mola Y segundo Aprendo un montón yo Esta noche directo De supo Señores Vale Esta la ves bien También Es que se ve La corté un poquito mal Si Venga va Pues te dejo Tenemos un Tulen Que debería ganar Pérdida en medio Aunque no tenemos En medio enemigo Y ellos tienen Un Richter Y una Jena Un Richter Y una Jena Eso significa Que se van a tener Que coger a Dikarri O jugar sin a Dikarri Otro Leary Y va a ser un Richter Support Pero no sería Lo más de eso Y más bien Que ya tienen Un Jokers Que no se pueden Guau Espérate Que liada De draft Tienen ellos Esto es el solo Q Amigos míos Bueno Yo supongo que irá Richter Support Y Guason Bot Con Jena Top Exactamente Es lo más obvio A no ser que A ver si se vaya Richter medio Que también puede pasar En solo Q Porque estamos hablando De solo Q Y Trio Q Pero vamos a dejar Que Richter Support No tenemos Lime en final No sabemos Como terminar Draft Así que vamos a dejarlo Nosotros tenemos Un Tulen Que en medio Un Tulen Gada mucho la prioridad Y tenemos un Labien Que es un campeón Sin movilidad No tenemos tanque Así que yo creo Que lo óptimo sería Cogerte un support Tanque agresivo Porque no tenemos tanque Y no tenemos No tenemos tanque Y no tenemos mucho CC Porque el Labien y Tulen No tienen CC Vale Aquí por ejemplo Un Orman lo vería bien Porque me aporta Un daño Me aporta tanque Y me aporta CC Eso significa Que Tulen y Orman La línea de medio La prioridad de medio La van a ganar Que es siempre Y al ganar la prioridad de medio Podemos ganar la prioridad De abajo luego Contra Joker Porque Joker Se supone que tiene que ganar La David Porque Joker Es el counter De los otros carries Pero como tenemos La prioridad de medio De support Con esa prioridad La podemos llevar abajo Y ganar la prioridad de abajo también Y al ganar la prioridad De abajo y medio Tienes todos los dragones Y todas las zonas de abajo Y las primeras torres gratis Vale Aquí yo creo que A lo mejor nos falta también Información Si supiéramos Nuestros compañeros Porque Ese Label Peligra bastante Con un Richtor Una Jena Y un Joker Mal pick Mal pick Por parte de la DC Esquiz Esos tres Esos tres Si supiéramos que van a tener Ellos también van a tener Que estar atentos Del asesino de la jungla Vale Ay perdona Pensé que habías acabado Dime Dime No que también Depende mucho De cómo evoluciona La partida Para ver Si es mal pick O buen pick Tú por ejemplo Te fijas a la hora De escoger campeón En el early Y en el late De los equipos Si me fijo mucho Aunque normalmente Siempre intento Cogerme algo Que compense La falla en early De mi equipo Porque en este juego El early Es lo más importante Vale O sea Si tu equipo Tiene buen early Ya te puedes plantear Algo de late Para que Por si sea larga Estar tú ahí Y si no tiene early Tú vas de early A cojones Claro ¿Cuáles para ti Son los mejores support Para early Y para late? Espérate que cojo aquí la distilla Te lo pongo difícil La cosa es que tengo Un malo memoria Con los nombres De los campeones Y prefiero Poderme la distilla Por aquí Por ejemplo Si hablamos de late Yo me cogería cosas Como una alice Un malo Un himna Que va a tanquear Mucho en late Incluso un baldom ¿Sabes? Porque tanquea mucho Late Desengage Engage La ultimate Si hablamos de early Pues cosas como Ormar Aru Se Bloomberg Bloomberg La cosa es que Arena of Valor Tiene una cosa Que es que Muchos de los supports Sirven tanto para él Como el late La mayoría sirven para todo Así que me lo pongo Más complicado Porque no quiero repetir Y decir que El 90% de los campeones Sirven para los dos sitios Vale ¿Cómo ves? Ya la última pregunta Si Es que Se me van ocurriendo Yo creo que lo mejor Si un noob Pregunta a un top player ¿Cómo jugar? ¿Cómo ves El tema de llevar Un support top? Un support top No sale rentable Porque La mayoría de los supports Por ejemplo Como Valdum Son tops Que no dan la talla Vale Joder Con Valdum Pasó Los únicos supports Que te pueden llevar a top No dan la talla En la top lane Vale Vale Valdum Ormar No sé Qué más se me puede ocurrir Y Ben Yvnet Ahora mismo Esos campeones Los podrías llevar Porque tienen daño Tienen CC Tienen aguante Pero Es que no dan la talla En la top lane Se enfrentan a un malo Echa un riptor A una llena y los revientan Vale Vale Me hizo gracia Es que la frase Si la lees Está guapa En plan Los supports son tops Que no dan la talla ¿Sabes? Claro Me refiero a los que puede llevar a top Como personaje Ya, ya, ya Vale Es que Yo tengo partidas Que yo me pillaba Por ejemplo Una net Y va otro Y se coge Un zen Y dices tú Mierda Y ahora que hacemos ¿Sabes? Me la llevo a top Y me salen buenas partidas ¿No? Porque por ejemplo Un aaron Hace counter También a muchos héroes Pero claro Sería mejor coger un top top Que no un aaron top Que aunque sí que pueda defender bien la torre No Después no va a aportar tanto ¿No? Es lo que te refiero La única forma que aportaría Sería que tengas Un carry Que te vaya a carrer La partida completa Pues me llevo a un top sub Un top sub Un medio con presión Un ad carry sin movilidad Y otro support Y un jungler asesino Y a tomar viento Mientras que Los otros El medio y el jungler Meten la presión El support y el support top Pues protegen a ese ad carry Que se supone que es tu focus La partida Vale pues ¿Cuánto llevamos? 40 minutos Donut Se nos alarga muchísimo No podemos hablar de este juego ya Bueno ¿Qué opinas del will riff? Te voy a hacer una última pregunta Pero del will riff ¿Qué opinas? ¿Le tienes ganas? Que si le tengo ganas Tío Ahora mismo Vendería mi cuerpo Porque Va a ser a por competitivo Supongo ¿no? Lo intentaré Es lo que digo El worry Va a tener Más gente Más nivel Y no sé si daré la talla Yo voy a intentarlo Pero si no le doy la talla Pues ¿Qué le voy a hacer? Tío Pero streaming Intentado Lo voy a intentar Guay Me alegro Por mi parte Ya sabes que Cualque cosa me dices Vale Y ya para acabar Tu tier list Vale Ya sé que esto es un poco raro Porque Van cambiando los metas Y todo eso Pero como héroe Si me puedes decir ¿Cuáles crees que son para ti? No los que tú juegas mejor Sino los que tú crees Que son mejores Para la gente Para que pueda picar En plan La gente que quiera empezar A hacer support O que quiera hacerlo Y mejorar De los tres estilos Vale O sea Los que hablábamos El support defensivo El support ofensivo Y el Y Y el otro El El Alice Sanet Y todo eso Voy a quitar De las cosas raras Como malas Y todo eso Ya que estamos hablando De gente que a lo mejor Acaba de empezar A jugar support Si habláramos De campeones En la Alice Sanet Y todo eso Lo recomendaría Sobre todo Si A partir de cuando Ya tengas un tag En el equipo Como has explicado Cuando ves Que Va a ser necesario Plear al carry Y Y Acabas de empezar Están bien Por ejemplo Alice Sanet Están muy bien Cuando acabas de empezar Porque te Inculcan eso De plear al carry En los huesos Son campeones Que es muy complicado Jugar a los agresivos Vale Antes de empezar Quieres acostumbrarte A jugar campeones De Full support Lo que son De cura De escudo Y todo eso Serían ganas Tialis Y es que tampoco hay más Vale Peura lo descartas Si Peura lo descarto Por lo menos para mí Aunque Para empezar Si acabas de empezar A jugar el juego Va bien Charnar ¿De qué estilo Lo considerarías? Es que Charnar Ahora mismo Se llama The Midi Zule Es el problema Vale Es un campeón Que se jugaba más Cuando no había Intent de support Pero ahora que Intent de support Lo que aporta Además en otras líneas Es mejor opción Siempre Vale Los agresivos Que yo creo que Ahora mismo Es bueno Alice Yo creo que Ahora mismo Es el support Que en los altos Más está viendo Pero Los agresivos O sea Yo creo que Los support agresivos Es el estilo de juego Que seguramente Le vaya mejor A mucha gente En plan Eso Un Ormar O algo así ¿Cuál serían tus Dos o tres? Mis dos o tres Vamos a hablar De que Timmy Ya está bufeado Porque esto Lo malo bien Timmy lo van a bufear Puede Está tan roto Como me dicen Me cogería Timmy Agresivo Me cogería un Zip Incluso un Ormar Luego Vamos a añadir Super más sencillos Que puedes jugar Tanto agresivo Y defensivo Que serían Un Lumbu Un Sein Una Mina Ormar También Incluso lo puede llevar Agresivo y defensivo Son más Estándar Y ahora Quedan los ofensivos ¿No? Sí Bueno Dijiste así Un mix ¿No? Un poquito de todo Es que sirven de todo Es que los support Tienen una cosa Es que sirven de todo Según cual vaya a la partida Lo puedes usar Más agresivo O menos agresivo Incluso un campeón Es como Alice Que es un campeón Super exclusive Lo puedes usar Super agresivo Vale Te lo voy a enfocar De otra forma Yo por ejemplo Cuando tengo que cogerme Un support defensivo Me vienen a la cabeza Tres Aunque sé que Zen tiene mucho engage O sea También es ofensivo Pero a mí me viene Zen, Arum Y Mina ¿Cómo los ves a esos tres? Te refiero a defensivos ¿No? Sí Los veo bien Aunque yo cambiaría Y a defensivo Diría Alice Timmy Annette Si me pidas tres Si me pidas cinco Te elegiría Alice Timmy Annette Lo que pasa es que me refiero A defensivos En plan con pecho Sabes que aguantan mucho Ah, que aguanten mucho Sí Pues Entonces sería Lumbur Arum Seis incluso añadiría Ormard Y Y cual más Y un Un Balmum Estaría bien Vale Te pueden desencadar muy bien Pues mira Le pedí a dos chavales Y nos da cinco por línea O sea Podéis escoger De todos los support que hay Ya os dijo cinco Vale Pues nada Yo por mi parte Más o menos Quedó todo explicado O sea Hemos hablado de rotaciones Hemos hablado de tipo de héroes Hemos dado ejemplos De cuando piquear uno Y cuando piquear otro Los mejores héroes para ti A ver Realmente aunque haya parches Y todo eso Sí A Timmy creo que le van a dar Que va a dar más oro Al que esté a su lado O algo así Por eso te pregunté Lo de la rotación con el jungla Porque A lo mejor iban a por ahí Los tiros Y no lo sé Pero bueno Creo que era algo de eso Lo que le van a subir Y supongo que el pedo Lo subirán el tiempo Porque desde que se lo bajaron Ya no se le ve Supongo que de eso Algo habrá Pero bueno No lo sé Vale Pues eso Miramos composiciones Y tier list Si se te ocurre algo más De noob Sí Lo único que puedo decir Para mejorar Es ver mucho A gente muy buena A rotar Y pensar ¿Por qué está rotando El subos por aquí? ¿Por qué está rotando A la midlane? Y miras Das pausa Miras en mapa Y se está rotando Porque el midlane No está ganando la prioridad Y necesita ayuda Y si ganas la prioridad Con el midlane Luego puedes rotar abajo Y defender a la de Cardi Que parece que lo quiere Intentar de IBA Por eso está rotando a medio Eso Yo siento ser pesado Pero que miren tu canal Porque es que Es el mejor O sea Tu canal Le explicas todo el tiempo Por qué haces cada cosa Así que lo que os dice él En plan Para aprender Mirar vídeos Y yo lo que recomiendo Aparte de esto Es que vayáis a su canal No es por ese Yo traje a Ruiz Traje tal Y tiene su canal Y yo creo que ni dije nada O dije algo en principio Pero Si queréis aprender Cómo jugar support Aquí sí que os doy caña Para que vayáis hasta allí Porque lo explica todo ¿No? Vale No sé No se me ocurre Ninguna otra pregunta Claro Es que Creo que hemos dado Todo lo básico Todo lo que se puede dar Ya podríamos Dentro de un tiempo No sé Cuachar una partida Así se puede ver Un poquito más de la rotación Hablar un poquito más De las rotaciones Vale Una cosa que se me olvidaba Y esto es súper importante Y la verdad que no sé Cómo se me olvidó Los ítems No sé cómo se me fue Tanto la flapa Normalmente hablo de los ítems Porque me parecen súper importantes Espera un segundo Vale No te voy a quitar mucho tiempo Pero el tema de ítems Quiero que me expliques Unas cosillas Porque yo aquí A mí me entran dudas De qué cogerme Cuando veo que la DC O el que más daño me haga Vamos a quitar enemigos O sea El que más daño me hace Va a perforación de armadura ¿Qué ítem va a hacer Que yo aguante más? Que sea más potente Porque yo por ejemplo Te voy a dar ejemplos Tengo malla del dolor O por ejemplo Tengo escudo del perdido Los dos me dan armadura y vida ¿Sabes? Entonces imagínate que eso Lo que me pega es un Zanis ¿Tú qué te pegarías Contra un Zanis? El support tiene una cosa Y es que las builds Son muy estándar La build tú lo que haces Es cambiarla Según cómo vaya la partida Más que cambiar la build en sí Porque en este juego Tampoco Este juego está un poquito Limitado en las opciones De los ítems Que te puedes hacer de support Así que por ejemplo Si fuera otro juego Como el LOL Y ves un tío Que va a full perforación De armadura Y sabes que Te va a reventar O tiene daño real Que la armadura La ignora Yo me haría vida Simple y puramente Porque eso es lo que Aguantaría más A perforación Y a daño real La vida Porque te ignoraría La defensa Vale O sea Perdona Perdona Dime Pero que en este juego La build es super Muy estándar siempre Lo único que cambia es el orden Según quien vaya fedeado Y cambia algún que otro ítem Según si va a ser mucho daño a P O mucho daño a D Simple y puramente O va chaval O sea que yo creo que me como la cabeza Además Porque yo siempre que empiezo la partida Veo Vale Tiene una telanas Me voy a pillar la malla del dolor Imagínate Porque devuelve el daño ¿Sabes? Y a lo mejor esta es una mierda Para ese support en concreto No, de hecho Yo me hago la malla del dolor En la mayoría de mis build tank A no ser que sea un support como Alice Que a veces me hago anti-heal Y frosty Me la hago en casi todos La malla del dolor Me hago en casi todos Support tank La cosa es que por ejemplo Imagínate Tenemos el ítem de support La bota de resistencia magica Y la coraza del caballero Porque la coraza del caballero Con support es muy buena Y como puede evolucionar A dos ítems diferentes Y la puede dejar para el último Cuando ya esté full Y la puede evolucionar Ahora normalmente de segundo Ahora pienso Imagínate Una composición Donde tienen tres tíos de daño AP Y el que está Que tiene daño de Ha muerto dos veces Cuando me voy a hacerme La malla del dolor Me hago el patrón de galle Y el medallón de troya seguido Que serían dos ítem de resistencia magica Porque los que me están metiendo daño Son los tres de AP Que tiene el equipo enemigo Que podrían ser por ejemplo Una marja Un tulen Y un darcy Vale, perfecto Sí, o sea Yo lo que quería llegar es Si va a perforación de armadura Tú lo que te metes es vida Y si va a daño En plan Por porcentaje de vida y tal Ahí priorizas la armadura Daño por porcentaje de vida Es que Daño por porcentaje de vida Es daño según la vida que tengas Priorizas armadura Para tener un poquito menos de vida Pero es que Los ítem de super Es que te dan todo Es que eso es muy estándar Vale Entre la égida Y el escudo del perdido O sea Yo sé que el escudo del perdido Es más potente defensivamente Porque da armadura Y vida Y la égida solo da vida Entonces Tú ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te pillas tú? Porque esta es una de las mayores dudas Que tengo yo A la hora de comprarme un escudo Para anti Yo que sé Antitiradores o lo que sea Con armadura ¿Cuál te pillaría de estos dos? Para acabarte con hacer el caballero Yo normalmente me pillo la égida Tío Porque me da reducción de enfriamiento Que es muy importante como support Me da manada Me da armadura Y luego si te fijas Las pasivas son mejores Sí Pero ¿Pierdes vida? ¿Mil de vida Es mucho o es poco? Es mucho Pero Lo recompensa un poquito Con Vale Con esa reducción de enfriamiento Y esas pasivas De la velocidad de enmiento Es como Te convierte un poquito más en utilidad Que El tanque Vale Hice un vídeo en mi canal Sobre tema de De vida y armadura Lo podéis ver La gente que le interesa un poco más Profundizar un poco más en este tema Pero Bueno El tema del cap de la armadura ¿Cuánto crees que es suficiente de armadura? 600 700 ¿Hasta cuánto? Porque va devaluando ¿No? Cuanto más te pones Es lo que te digo Ya es que normalmente Me hago la misma build La armadura No No me fijo mucho en los detalles Me fijo más en la situación de la partida No No cojo las cosas pensando en Vamos a ver Tengo ya de más armadura Me voy a hacer un poquito más de vida Sino que hago Intenté support Placa Bota de resistencia Porque es la que se llevan siempre No hay nadie que usa la bota de armadura Sí Y ahí empiezo a pensar Coraza del caballero Te da armadura Te da la pasiva Que es súper útil Sí Y luego pienso ¿El daño de AP o el de AD Es que me están haciendo ahora? ¿Cuánto AP tiene Y cuánto AD tiene? ¿Tienen 4 ADs? Pues me hago una malla del dolor Primero Vale Porque tienen 4 tíos de daño AD Ahora imagínate Que en vez de 4 AD Tienen 3 de AP Y la 2 de AD Están un poquito la mierda Los que tienen las kills son los del AP Pues me hago un patrón de Gaia Vale Y si veo que la partida Sigue evolucionando Son los que tienen daño de AP Los que siguen haciendo daño de AP Pues me hago encima Un medallón de Troya Vale Y al final me hago algo de armadura Por la malla del dolor Porque al final Estén malos Estén bien Van a seguir escalando Y van a tener más armadura Y van a necesitar un poquito más de armadura Vale Para hacer una build predeterminada Mira aquí está tu objeto favorito Lo voy a cambiar Vale Ya que dices en plan Que son predeterminadas Para saber un poquito el orden Voy a hacer así Si te parece bien Vamos a poner el caso Que son de AP Pero bueno En early aún no se sabe Entonces te coges Estos primeros ítems Que son los estándares Por decirlo así de alguna forma Si Lo más útil en early Por ejemplo Yo lo que haría Como si estuviera una partida El ítem de support Me hago la piedra de visión Vamos a poner Necesito el ítem de visión Primero me hago la piedra de visión Si Luego me hago botas Las botas de resistencia mágica Que son las que se usan Vale Después Ugradeo la piedra de visión Hasta la nivel del demonio Después Me hago la cura de ser caballero Porque es un ítem Que te da armadura Que siempre vas a necesitar A lo largo de armadura Y te da esa pasiva De reducir la velocidad de ataque Vale Y aquí elijo Vamos a ver Como han dicho Que su daño mayoritariamente es AP Tiene 3 AP Y dos de ellos van fedeados Pues me hago un patrón de Gaia Vale O sea Patrón de Gaia Siempre te lo pones Antes de medallón de Troya Sí Prefiero el patrón de Gaia Porque me da Esa regeneración de vida Que cuando me pokean mucho En una situación No me da Me regenera la vida Y no me Me hace no tener que vaquear Vale Es importante Durante ese tiempo Vale Porque el tiempo que vaquea Supone hacer un objetivo Ajá Y luego pienso ¿Están escalando bien Los que tienen daño AP? No Los que tienen daño AP Sí Pues me hago el medallón de Troya Ajá Y luego me haría ya La madrilla del dolor Para tener ese Esa armadura Vale Y si es al revés Si son los de Daño físico Los que pegan más ¿Cómo lo cambiarías esto? Es para que Eso Que la gente lo pueda aplicar Seguiría los tres Primeros ítems Estándar Sí Empezaría a hacerme La malla del dolor Me haría la parte de la vida Normalmente Porque cuesta mucho dinero Y vas a tardar La opción en hacértelo Vale Y luego miro Qué tal va Porque la vida Te sirve tanto Para cuando tienes Contra P y contra D La vida siempre Porque es vida extra Luego normalmente miro Si siguen teniendo mucho Si me siguen escalando La ADK Me termino la malla del dolor Y voy ya por el patrón de Gaia Y ya termino de pensar Cómo va la partida Con el último ítem Ya veo Si tienes mucho daño a P o AD O necesito un revivir El último ítem Ha super opcionado Según la partida Vale Me podría hacer Un dañón de Troya Una capelada Según el campeón Un revivir Y luego ya me haría La égida Con este full build Ah vale Te acabas este ítem Al final de todo A no ser que esté muy OP ¿No? O el tirador O algo así Si me acabo la égida O el escudo de perdido Cuando ya voy full build De lo demás Eso es lo último Que me termino Ah si siempre Siempre Si siempre es lo último Que me termino Vale 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 Perfecto Pues joder A mi me cunde Porque es que yo ya te digo Yo cada vez que empiezo Una partida Analizo los enemigos Y obviamente Si tienen daño físico Me pongo más defensa física Como haces tú Pero Tenía muchas dudas En plan que me pillo Escudo de perdido O por ejemplo Coraza de caballero Si veo que la EC va 3-0 Yo ya me la estoy acabando De primeras ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que la Coraza de caballero Es muy buen ítem Y la pasiva Es que te da la pasiva Tanto del escudo perdido Como el de la égida Por eso Por eso se deja para el final Porque con ese ítem No ganas pasivas nuevas Bueno si con la égida Ha ganado una pasiva nueva Pero no es tan importante En cambio Con la Magia de Ardolos Por ejemplo Con el patrón de Gaia Si ganas pasivas nuevas Como es la regeneración De vida del patrón de Gaia Por eso Siempre dejo Para terminarme De ultimísimo ítem La Coraza de caballero A la égida Vale Ya una última pregunta Los Supports que van con Frosty ¿Qué ítem Cambiarías de aquí? El último Si El Rebirth seguramente Y tenemos que hablar Del ítem de support Que no hemos hablado de ellos Y supongo que Muchos de ellos Tendrán la duda De que cogerse en cada situación ¿Sabes que pasa? Que como los ítem de support Van a cambiar Yo por eso No te pregunté de esto Si También llevas razón Si van a cambiar Dentro de nada Para que explicarme Si quieres Vente Cuando salgan los nuevos Y los miras tú Hacemos un review Claro Podemos hacer una mini guía Para Twitter Y ya está Yo también Y la subes a Twitter Y ya está Vale Pues muchísimas gracias Macho Vale Este ¿Cuándo lo adelantarías? Aquí por ejemplo Imagínate que tenemos una Alice Ahora va a ver Va a Depender mucho De cómo esté la situación De la partida Se está defendiendo bajo torres Imagínate que Están estompeando Y tú vas a estar Estás todo rato Detrás de la torre Escondida Para que no te maten Porque como te cansan Una Alice yendo por detrás Te van a reventar Pues me haría el Frosty Del tercer ítem Porque te va a ayudar Mucho a defender torres Si intentan tirar una torre Tirar la ultimate Incluso puede llevarte las kills Porque sería El silencio de la ultimate El loot de la ultimate Y el loot del Frosty Vale Pero ahora imagínate Que estamos Que estamos por delante Y quieres jugar más agresivo Para empezar a invadir Si te haces el Frosty Si te vas a dar En la última y esa reventización Que es súper útil Pero si te casas Vas a morir Y está Por eso prefiero Siempre adelantar Algo de armadura La curaza eres caballero Y un ítem de tanqueo Y luego hacerme Frosty Cuando quiero jugar más agresivo Invadir Para en vez de buscar Las kills Buscar más ese aguante Para poder meter la cara Y si me pillan No a morir Joder Y por eso señores Esta persona Es de los mejores jugadores De support de Europa Por lo que nos está explicando ahora Vale Perfecto Joder Pues muchas gracias macho Que sepas que la de support Es de las que más me preguntaron Así que yo creo que A la gente va a morar muchísimo Vale Algo más Que Claro Tú como eres streamer Y sabes las preguntas Que te hacen la gente Seguro que te vienen Un montón de la cabeza ¿Tienes alguna más así Para aportar o no? Es que hemos hablado sobre todo Sobre lo que más me pregunta Sobre la rotación Y tendremos que hacer eso Hacer como Ver un vídeo Y explicar El que está jugando Porque está haciendo las cosas O se lo está haciendo Un villano malo Que sería lo óptimo Pero por lo demás Lo que más me preguntan Lo de los índices super Y van a cambiar Dentro de nada Es una tontería Que hablen de ellos Ya, ya entiendo Lo que quiero decir Vale, pues nada Denu vendrá más Porque ya es colega ¿No? Pero bueno Lo dicho Si queréis ver ya partidas Ahora os interesa Ir aprendiendo Tenéis los directos Del y tal Que lo explica Tanto en Youtube Y ahora hacéis directos En Facebook En Facebook le vas a dar caña Bueno Según te vaya apeteciendo ¿No? Así cuando tal Es que en los dos lados Pero en donde le doy Ma caña en Facebook En Facebook Vale, pues dejaré Los dos links abajo Y nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Agradecer a Denu Que viniera Gracias a ti por invitarme Es un placer Tener a una persona De tanto nivel Aquí Es lo bueno de la comunidad No vale Que siempre Todo el mundo es una piña Bueno, de nuevo Pues nada Me despido macho Y eso Gracias por pasarte Venga, hasta luego tío